16 de Febrero, San Onésimo, Obispo de Efeso San Onésimo fue un esclavo que se convirtió en cristiano y discípulo de San Pablo, una de las figuras más prominentes de la iglesia cristiana primitiva. Onésimo nació en la esclavitud y se sabe poco sobre su vida temprana. Sin embargo, se cree que era esclavo de Filemón, un rico cristiano que vivía en Colosas, una ciudad en la antigua Frigia, ahora parte de la actual Turquía. Culpable de una ofensa contra su amo y temiendo el castigo, San Onésimo huyó a Roma, pero como esclavo fugitivo, terminó en prisión. En prisión, conoció a San Pablo el apóstol, quien también estaba bajo arresto en ese momento. San Pablo vio en Onésimo un posible converso. A través de sus enseñanzas, Pablo logró convertir a Onésimo al cristianismo y el joven esclavo se convirtió en uno de sus seguidores más de bocos. Onésimo ayudó a Pablo durante su encarcelamiento, realizando varias tareas y recados para él. San Pablo escribió una carta a Filemón en la que le pidió que perdonara a Onésimo y lo aceptara de nuevo como hermano en Cristo. La carta, conocida como la Epístola a Filemón, es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, pero es un poderoso testimonio de los principios del perdón y la reconciliación. San Pablo sabía que Onésimo no podía quedarse en Roma para siempre. Como esclavo fugitivo, corría el riesgo de ser capturado y devuelto a su antiguo amo. Por lo tanto, lo envió de regreso a Filemón para pedir perdón. Quizás Onésimo fue separado de ti por un momento para que puedas tenerlo de vuelta para siempre. Ya no es un esclavo, sino mucho más que eso, es un amado hermano. Especialmente querido para mí, pero aún más para ti, tanto como persona como creyente. Así que si me consideras un compañero, recibelo como me recibirías a mí. Y si te ha hecho algún mal o te debe algo, ponlo en mi cuenta. La respuesta de Filemón a la carta de Pablo no está registrada, pero se cree que perdonó a Onésimo y lo aceptó de nuevo en su hogar. También es posible que Onésimo eventualmente haya obtenido su libertad, aunque no hay evidencia concreta que lo respalde. Sin embargo, se registra que Onésimo regresó a Roma para ayudar a San Pablo hasta la muerte del apóstol. Después de la muerte de San Pablo, Onésimo se convirtió en obispo en Efeso, tras la muerte del apóstol Timoteo. Más tarde, la tradición dice que fue capturado y llevado ante Tértulo, el heparca de Roma, y lo envió a Potioli como prisionero. Se cree que Onésimo fue golpeado hasta la muerte con varas después de negarse a abandonar su fe. No hay información definitiva sobre el lugar de entierro de San Onésimo. Algunas fuentes afirman que fue enterrado en la ciudad de Potioli, actual Potsuoli, Italia, donde fue encarcelado y posteriormente martirizado. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación. Es venerado como santo por la Iglesia Católica. El Día de San Onésimo se celebra el 16 de febrero.